¡Garnier! Este Díaz, Esteves para presionar, no consigue tapar a Díaz. Quiere descontar a Gropecuario, está Urquijo, está Romero, está Tejera, centro pasado, muy pasado. No la pasa bien Sarmiento sobre el final, corre Lesman exigido al fondo de la cancha, el centro, se desvió a media justo Garnier. Apareció el salvador, individual de Gómez, gran carrera del ocho, el centro, Garnier de pecho para Pellegrino. En primera instancia, Nahuel al puesto de Favro, sigue todo igual, volante por izquierda, por volante por izquierda, de esa manera lo plantea Pablo Vico. Ríos, Ríos, para darle serenidad, el hueco entre los centrales, ahí tiene el problema Brown. Sigue Paserini, Paserini para Esteves, la pisa, la jugó muy bien para Garnier, está el primero, la jugó el tío en el área. ¡No! Va a venir el centro de Sanabria, perfil de pierna izquierda, levanta al centro al segundo palo para Garnier, cabezazo, la pelota que está en el área. Y a Nueva Chicago. Qué bien la hizo Esteves, eh, porque se movió en una zona difícil a las manos de Pellegrino. Garnier, largo para Paserini, la aguanta Paserini. Cambio de frente para Medina, la controla acá, la domina acá, al piso para marcar Garnier. Qué vio el árbitro lateral. Sí, sí. Siempre Cacheiro con la pelota, la metió en la mitad de la cancha, Ferreque la levanta para Garnier. Llegó Garnier, pica la pelota, la busca el 9, media vuelta, quiere Miraco. ¡Oh, afuera! ...que tratan de morder el balón en el área. Esteves, mirá que pelota para Garnier. ¡Gol! 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 Somos a que la suelta para andar y ver el izquierdo. Los amonestados de este partido son estos. Esteves en el conjunto local y por el lado Aldo Sibi, el Chucky Medina. Nada menos. Y atención con Cucuy. Atención que viene Aldo Sibi por el empate. Buena acción de gol. Pelota para el área. Quedó para... Esa Copulo, se lo olvidó. Esa Copulo que había caído en puerta de área. El árbitro termina... A ver qué pasa con este córner. Le ha pegado muy pasado a todas Gastón González. Otra vez busca pasado el centro al área. Sacó esa pelota al córner Garnier. Esteves o Rinaldi se para ahí. Habla con Zanabria. Dos zurdos. Veremos a ver qué es lo que sucede. Medianamente rompió. Se va a parar bien para enviar el centro. O jugará para Esteves. Prefiere jugar para Cacheiro. Todavía no descarga. Descarga para Garnier. Va a venir el centro. Viene el centro. Para Vidal. La pelota que cruza. Sánchez. Gabriel Díaz. Lo mete a correr. Álvarez. Gana Garnier. Se la pedía Álvarez. Prefiere avanzar. Ahora sí para Álvarez. La cubre Álvarez. Se la tocaron afuera. Pero sale la contra. Atención con Herrera. Antes la pelota va pasando por Álvarez. La tiene Álvarez. Corta Garnier. Garnier. Con pierna izquierda. Centro. Garnier. Hay un rebote. Le queda la pelota a Garnier. Va a levantar el centro. Viene el centro. Miraco. Que le pega desplizante. Con la cabecita. Gana Canto para Oeste. Para Sarmiento. Garnier. La domina su empeine derecho. Y con la misma pierna la mete larga para Cacheiro. Que con el pecho la baja. Y metió un centro de zurda espectacular. Y de volea. Bruno Barranco entrando al área. Metió el 2 a 0. Es justo. Parece que no. El perro en el partido no sufre. Más allá de que ahora creo que... Tiro libre ahora para el verde. Lo hace rápido. Landa. Para Garnier. Garnier. Yamil. Buscándolo. González que la cambia para Diego Medina. Quiere parar Diego Medina. Contra la raya. Está contra Garnier. Gana Yamil. El ex Colón. Saca Garnier. Acá la tiene Mariano Puch. Para Avellón. Está buena. Mete el centro. Avellón al segundo palo. Y Garnier se la saca del buche. Profundo para Antonini. Acá la tiene Antonini. Lo va a encarar el perrito Antonini. El centro al segundo palo. El cabezazo de Garnier. Tapó el arquero. No estaba adelantado. Acá no coincide. Se equivocó Duilio Montero. Sí, para mí sí. Garnier. Con el cambio para Arias. Tiene tiempo. Y que algunos jugadores en cancha. No sé Galicio que ya es el pibe. Es el joven. Cambio de Garnier. De vuelta Álvarez. Pasó, pasó, pasó. Y perdió. Romerito. Perdió Chirola. Ganó Garnier. Álvarez a media. Mende que se viene. Mende que juega. Mende que toca. Garnier de primera. Viene a larga. Mende pasó al arquero por el Camitín. La tuvo Miraco. Luego remató Garnier. Y tapó bien Arce. Ahí tiró de esquina para el verde. Arrancó mejor este segundo tiempo. La busca Vidal. Gana González Bordón. Le queda Miraco. Miraco para Garnier. No mete a correr a Vidal. Cantó gol. Cantó gol. Cantó gol. Cantó gol. Cantó gol. Gol, gol, gol. Con el pecho. Barre. Vivani rebote la marca. Caruso hizo debutar y subió de las inferiores. Centro para Instituto que quiere descontar. Cuando parecía que se hace. El técnico de Sarmiento. Así lo viene metiendo varias contra el área. Buscando con los Siam. Mañando con los Siam. Va a cargar el Garnier. Viene Garnier. Cabezazo. Terminó salvando. Le queda la pelota. Abogado. Se frena. Pasa bien al zurdo. Le busca Zanabria. Para Amarilla. Bien. Llegó. Un segundito tarde y ya se le había punteado. Estos son los extras que trajo Totoedo acá. Para vestir, para ilustrar la transmisión. Garnier. El similar pasó con la selección de Slovakia con David de Petris. El hermano de Rodrigo de Petris. Precisamente un ex Sarmiento de Junín. Fue 1 a 0 el campeonato pasado. El 7 de julio ante Crucero del Norte. Que perdiera la categoría del equipo. Tremendo, eh. No, su cumple de 15 esto, eh. Para el saque lateral. Martínez. Tremendo. Hay rebota. Buscaba otra vez. Budal Álvarez. Viene a presionar sobre Temenov. Ahí, falta no. Álvarez que le quiere dar. Tremendo. 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 Tremendo.